Bueno, tenemos para charlar un poco de algo que va a suceder el 23 de septiembre en el Centro Cultural y Social El Birri de la ciudad de Santa Fe porque se van a estar presentando varias bandas, entre ellas Anayuno, crédito local si se quiere y tenemos en línea a Vic Ritiner Basáez de Anayuno. ¿Cómo estás Vic? Andrés Batistera, te saludan. Hola Andrés, ¿cómo andás? ¿Todo bien por acá? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de qué va esta fecha, Fin del Mundo, Fauna Versus y Anayuno. Sí, bueno, vamos a tener después de un tiempito que venimos esperando esta fecha que sucede efectivamente el 23 de septiembre en El Birri con muchas ganas realmente porque es una banda que nos gusta mucho, Fin del Mundo, digo hace tiempo porque lo venimos pensando hace bastante y por suerte se dio para que suceda este mes que ya llega la fecha y bueno, con muchas ganas ese mismo día también va a haber otras cosas en relación con sobre todo la intervención espacial, todo lo que es escenografía y visuales, mapping, que va a acontecer de la mano de Tranquilo Esquerito y M. Beniza, dos repelentes que forman parte, son compañeres de ruta. De repelente. Sí. De varios lugares. Así que... Bandas hermanas. Sí, sí. Hermanas, sí, orbitando más o menos por los mismos lugares. ¿Fin del Mundo son de Ciudad de Buenos Aires? Sí, es una banda de Buenos Aires y en verdad las chicas se conocieron en Buenos Aires, algunas son de otros lugares de Argentina, de la Patagonia, dos de ellas. Y bueno, ya habíamos tocado en verdad con bandas anteriores que habían tenido las chicas, por un lado, Boedo, y por otro lado... Ay, se me fue. Bueno, otra de las bandas versus Meteoro, que era otra de las bandas de las chicas. Y bueno, a Tita ya la conocíamos de Temporada de Tormenta, que cuando pidieron a tocar acá, fue esa fecha en el Loa también, fue una fiesta. Así que esperamos que sea como con esa misma vibra de Reci que se va a explotar, digamos. No soy fan de las etiquetas, Vic, pero si me tuvieses que decir géneros, o por dónde va a estar circulando la fecha en lo musical. Y por ahí, como algunas cosas, estamos como más o menos en la misma órbita, pero desde el Shoe Ace, el Dream Pop, el Emo, en el caso de Más de las Chicas, el Post Rock también, son como géneros que van a sonar esa noche. Ajá, Brit Pop me gustó, me gustó, compré ahí. Y la otra banda... Perdón. Eso sería como en general, como en general va a ir como de un lado hacia el otro. Porque bueno, los chicos de Fauna también, en verdad, no se cierran a un solo género, pero tienen mucho de post rock. Entonces es como que un poco y un poco va a ir moviéndose entre todos esos géneros. Muchos pedales, muchas capas de sonido, muchos aspectos sonoros, en ese sentido el diseño sonoro de cada una de las bandas. Está bastante pensado siempre. Y bueno, también por la parte de Fauna hay mucha parte de lo que se experimenta, digamos, en lo instrumental. Es una banda que es exclusivamente instrumental. Y bueno, cada una de las bandas tiene su aporte desde ese lugar. No es que son solamente bandas, bueno, lo conocido del indie con bandas con letras pegadizas, sino que también hay momentos instrumentales bastante largos, o hay algunos temas que son exclusivamente instrumentales, que también te hacen como... son más viajeros, digamos. Medio noventas, medio Sonic Youth, estoy bien rumbeado hoy. Y por ahí, también hay mucha de esa referencia también en lo que cada una banda hace. Claro. Bueno, una noche de amigos, entonces, el 23. Exactamente, sí. ¿Qué podemos decir para la compra de entradas? Las entradas las pueden conseguir en Eventbrite, no la cuelguen porque van quedando cada vez menos. Estamos sorprendidos con eso, digamos que fue como muy buena onda la gente que... Desde que empezamos al lanzar, digamos, cuando lanzamos el evento ya empezaron a comprar, entonces como que postas se van a agotar en breve, así que no la cuelguen. Bueno, me voy a... Se compran directamente por Eventbrite, así que pueden buscar el link en la video de cada una de las bandas, está directamente ahí, pueden acceder y comprarlas. Bien, y lo vamos a dejar también debajo de esta nota para que, bueno, quienes vean esto puedan comprar su entrada para ir ese viernes 23. Y bueno, nos vamos a ver ahí seguramente, Vic, porque son bandas amigas, yo a ustedes ya los conozco, los he visto varias veces. No conozco la banda que va a estar cerrando, la de Buenos Aires, pero si me la recomendás, entonces, allí nos veremos. Recomendadísimo. Bueno, perfecto. Vic, te agradecemos por tu tiempo, difundimos el evento y charlamos en cualquier momento. Dale, muchas gracias Andrés, gracias por el espacio. Gran abrazo, chau chau. Abrazos.